Échale, vamos, vamos Arriba los chicos enamorados Bailarás, gozarás Esta noche nada más Para las familias, Beli Con mucho cariño Estamos presentes Esto recién comienza Recién inicia El Beli Cerero Quinto El Beli Cerero de Huila ¡Qué bonito! ¡Junto Vicharra! Échale, échale Arriba los chicos ¿Dónde están las chicas solteritas? Agenda de Acobamba Espejito del cielo ¡Hostia, el Quinto Molinero! ¡Déjale, estarás! Échale, échale, gánale, gánale, gánale ¡Estamos, estamos! Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar y bailar Con el Beli Cerero Quinto Señores y señores, hoy día Este grupo Espejito del Quinto Arriba la Cervecita ¡Salud, salud! Un vasito de cerveza Un cariñito Para la familia Arriba, Vicharra ¡A las familias de Vicharra! ¡Feliz cumpleaños! A nombre de sus padres Este es Babilo Tú, solamente tú Eres el dueño De mi corazón ¡Solamente tú! Tú, solamente tú Eres el dueño De mi corazón ¡Eso! El engreído Y el preferido Todo eso eres tú Dueño de mi vida El engreído Y el preferido Todo eso eres tú Dueño de mi vida Así lo cantan a Coquito Pérez Así le cantan en casa ¡Qué orgulloso! ¡Qué contento! ¡Qué contento! ¡Qué contento! ¡Qué sueño! ¡Vamos! Sueño de mi corazón Eres tú, chiquillo ¡Qué suerte quisiera tener! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡De esto te acordarás! ¡Vamos, señora! ¡Vivita a Galarca! ¡Vis! ¡Tú, solamente! Tú eres el dueño De mi corazón Tú, solamente tú Eres el dueño De mi corazón El engreído Y el preferido Todo eso eres tú Dueño de mi vida Dueño de mi vida Dueño de mi vida El engreído Y el preferido Todo eso eres tú Dueño de mi vida No puedo amar a dos Solo te amo a ti Solo te amo a ti Tú eres mi ilusión La razón de mi existir No puedo amar a dos Solo te amo a ti Tú eres mi ilusión La razón de mi existir Que ínimo de allá Seguimos votando Y seguimos votando Con el ceidit a la aguina ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! Échale, vamos Acérquense, chicas Acérquense, acérquense Éso, vamos, chicas La nueva, la nueva Nancy Michalá Échale, vamos, chuchuruquitos Estamos, chuchuruquitos Arriba, mi San Juan de Iris Para las familias, Toni Arriba, las chicas Tenían que ser de Chaupín Las chicas gualineras Así nomás no se saca Así nomás no se canta ¡Epa! ¡Qué bonito, qué bonito! Muchos dudados que no iba a llegar a esta hija de la buena que lo había hecho con nosotros aquí Salen cantos, cantando las canciones ¡Ahí vemos! ¡Ahí vemos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Me dicen que no me quieres Me cuentan que no me amas ¿Para qué quiero esta vida? Si no te tengo a mi lado ¿Para qué quiero esta vida? Si no te tengo a mi lado ¿Para qué vivir? ¡Vamos, chuchurcitos! ¡Qué chuchurcitos! ¡Qué chuchurcitos! ¡Qué chuchurcitos! ¡Qué chuchurcitos! ¡Para todos los chuchurcitos carreteros! ¡Para todos los reyes de las curvas, de los huecos, de las champas! ¡Arriba, los chuchurcitos! ¡Escucha, Coco Pérez! ¡Escucha! ¡Escucha, Coco Pérez! ¡Escucha, Coco Pérez! Miénteme, engáñame Pero no me lastimes ¡No me lastimes, por favor, Joanita! Miénteme, engáñame Pero no me lastimes Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sácame la vuelta Pero no me dejes Y si te vas, llévame contigo. ¡Tres, dos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Échale, vamos, chicos cheleros! ¡Vámonos, chicas! ¡Arriba las mamis! ¿Dónde están los papis? ¡Échale, vamos, vamos! ¡Hablarán, criticarán, eso no me importa! ¡Hablarán, criticarán, eso no me importa! ¡Eso! ¡Sácame la vuelta, pero no me dejes y te vas! ¡Llévame contigo! ¡Vaya, amor, amor, amor! ¡Hablarán! ¡Sácame la vuelta, pero no me dejes y te vas! ¡Llévame contigo! ¡Vamos, perdón, chicas! ¡Aunque me digas tontita, aunque me digas pisada! ¡Así, tontiti, pisada, yo te quiero más y más! ¡Hablarán! ¡Aunque me digas tontita, aunque me digas pisada! ¡Así, tontiti, pisada, yo te quiero más y más! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, Sevilla! ¡Vamos para Colón, todos los chiquis! ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Seguimos, seguimos, seguimos con Sevilla y la harabuina! ¡Ey, ey, ey! ¡Polegana, polegana, polegana, baila, 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 ¡eso! ¡Arriba las chicas, vamos, vamos! ¡Para que se quiera la vida! ¡Gózala, gózala! ¡Qué no dirás, qué no hablarás! ¡De eso te acordarás, chicas solteritas! ¡Ay, está yo bonita, hoy es tu día! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Así nomás gozarás todita la noche! ¡Ey, chicas! ¡Ey! ¡La nueva mayordoma! ¡Un saludo cordial para la nueva mayordoma! ¡Exactamente! ¡Y para todos nuestros amigos que están de cumpleaños! ¡Están botando en la casa por la ventana! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Este entra la alegría! ¡Échale! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Písale, písale! ¡Si no puede! ¡Si no jala, llama a su hermano! ¡A ver dónde están los hombres, se vuelve a ver que saben bailar! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Arriba, guanza! ¿Dónde están las guancheñitas? ¡Vamos, al área roja! ¡Uy, ay, ay! ¡Verdaderamente enamorados! ¡Así es! ¡Como debe ser! Son las presentaciones, las canciones de Estrellita Larguina anoche, qué bonita presentación en esa linda plaza de armas de Quilcamachá y Vicas Estrellita Tu gente te quiere Así es, chichurukita Están demostrando esa calidad artística que siempre lo demuestras con esa carisma que tienes de cantar las guaninas cantar los guaninos para todo tu público que siempre te quieren y te esperan Chuchurukito Estamos, claro, presente Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Dónde está toda la gente de nuestro querido Valle de Santa Eulalia? Los pueblos guanineros los pueblos cantineros los pueblos cheleros Hoy estamos en este hermoso escenario pues, celebrando esta gran fiesta patronal en homenaje a la Virgencita del Carmen nuestra patrona, patrona de Toto, de Toto el barrio de Santa Eulalia así, de esta manera, trabajando Gracias a nuestro devoto Alexito, Alexito Bélix como siempre siempre y siempre estando presente en estos instantes gracias a ellos estamos en este hermoso escenario para compartir la alegría con todos ustedes y seguir trabajando, cantando de corazón ya con nuestras canciones con nuestras guaninas con nuestras primicias 2017 que estamos brindándoles a todos ustedes de igual manera, también con nuestras herranzas los rodeos que se vienen también por todos los pueblos ¿Sí o no, chichiruquitos? Por supuesto que sea así viene demostrando esa calidad artística de nuestra querida bien creída guanichirana como es Estrellita de la Aguila por algo lo catalogan como la reina de las guaninas hoy día vamos a cantar guaninas de todos los pueblos guanichiranos para sentirlo como si estuviésemos en nuestro mismo pueblo gozando de esa bonita fiesta tradicional como lo hemos estado en Vicas el día de ayer y si todavía Vicas y si vienen en medio de octubre la chambería de San Pedro de Casta vamos maestros con Estrellita de la Aguila también seguimos cantando y bailando que bonito la gente linda que lo aprecia lo quiere hoy día está reunido a decirle Estrellita que está contigo chichiruquitos el día de ayer hemos estado pues en ese hermoso pueblo de Vicas que llegan a Maché y donde está la gente de Vicas estarán presente no, están en su carrera ya están por llegar están por llegar están llegando recién poquito a poquito porque hoy día Estrellita el día de tu programa que hemos directamente con Vicas nos dijeron que van a llegar aquí porque Estrellita tenemos que seguir con Estrellita nos dijeron así es la vida continúa entonces adelante seguiremos trabajando con todos ustedes ya que el día 22 estamos pues en el Complejo Libertad ahí estaríamos también en este gran 15 aniversario de la agrupación Caimayacta así es estaremos el día 22 y el día 6 6 de agosto en Cachahuacra 27 dice 27 27 claro todavía aunque pero vamos a ver estaremos entonces compartiendo con todos ustedes a ver donde está la gente cervecera donde está San Juan de Iris a Río San Juan de Iris solito tomas tu cerveza uy ay ay no invitas así es cuando tienes plata el que tiene plata hace lo que le da la gana a Cobamba ¿dónde está Cobamba? espejito del cielo ahí está Cobamba con su agüita de colpa como siempre para la salud así es chicas entonces nos vamos con esta hermosa canción en el estilo y calidad en el estilo y calidad y no va a ser y no va a ser si tú ya no me quieres a mí déjeme llorar déjeme partir déjeme morir déjeme morir si tú ya te olvidaste de mí no quiero vivir déjeme sufrir déjeme llorar ya no llores ya no llores ya no llores ya no llores por el mundo enteré tomando y tomando así has de llegar mi triste final mi triste final por el mundo enteré tomando y tomando tomando y tomando así has de llegar mi triste final así has de llegar mi triste final porque no me quieres porque no me amas porque te fuiste con esa con esa yoncha mala mil veces mala te mereciaste mi cariño para que está el puente de otilla eso vamos chicas si tú no no me quieres a mí déjeme llorar déjeme partir déjeme morir para que quiera la vida sin ti si tú ya te olvidaste de mí no quiero llorar déjeme sufrir déjeme morir por el mundo enteré tomando y tomando así has de llegar mi triste final por el mundo enteré tomando y tomando así has de llegar mi triste final en la esquina de tu casa te esperaré te esperaré para ayudarte un besito y nunca más olvidarte en la esquina de tu casa te esperaré te esperaré para ayudarte un besito y nunca más olvidarte te esperaré escucharte 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 como pere eso vamos 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 salud 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 para la granita Lorenza Chukienki con mucho cariño eso vamos vamos así nomás así nomás di nomás vamos Alex arriba arriba vamos chicos para la familia Soto échale échale más alegre más alegre más alegre más humilde como todos ustedes acaso acaso por eso voy a llorar acaso por eso voy a sufrir amores hay por docenas y montones vamos vamos esta es hora pero no sé por qué no puedo olvidarte eso y ahí viene la guanina chicas dale que dale cosa que toma que toma que toma eso vamos échale 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 el que no baila el que no baila como se llama chichiru como 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 eso el que no baila es porque está cansado me enamoré me enamoré me enamoré me enamoré al conocerte a como a mí no sé qué hacer qué puedo hacer para sacarte de mi camino si estoy dormida sueño contigo si estoy durmiendo solo en ti pienso serán tus ojos o tu sonrisa los que me tienen apasionada me enamoré me enamoré al conocerte a igual ceñito no sé qué hacer qué puedo hacer para sacarte de mi camino si estoy dormida sueño contigo si estoy despierto solo en ti pienso serán tus ojos o tu sonrisa los que me tienen apasionada eso vamos seguimos cantando guitarra guitarra hay que mocharlo en el bolo vamos vamos Lelé al conocerte por favor recuerdos y borrados un abrazo para ustedes de verdad ¿y dónde está la pacha más alegre? ¿dónde? hay solteros o no ¿sí o no? solterinos sí como yo ¿sí o no? ahora amor estuve yo en la vida pero ninguno es como el tú y yo que despertaba mi fin dormida y mi corazón siente alegría si me faltaras tú algún día no sé qué haría ni dormiría eres mi vida mi dulce mi dulce encantó ¿cuánto te quiero? regalos sin más naves amor estuve yo en la vida pero ninguno es como el tú y yo que despertaba mi fin dormida y mi corazón siente alegría si me faltaras tú algún día no sé qué haría ni dormiría eres mi vida mi dulce encantó ay irisino cuánto te quiero regalos siempre reales para ti las flores florecen en el jardín y luz irisinos con mucho amor soy la harabuina de corazón que los cultivo con mucho amor sí, sí las flores florecen en el jardín y los guanceñitos con mucho amor soy la harabuina de corazón que los cultivo con mucho amor sirve si lleno sirve si lleno sirve si lleno sirve si lleno y si no para qué sirves arriba guanuchitos bien arriba guancha soy soltera soy soltero como como quiero brito como quiero porque no dijiste no quiero no puedo porque ilusionaste a mi corazoncito ahora es tarde para arrepentirte si no es por las buenas será por las malas sí, sí, sí porque no dijiste no quiero no puedo porque ilusionaste a mi corazoncito ahora es tarde para arrepentirte si no es por las buenas será por las malas recuerdos recuerdos y borrables y donde está la mancha cervecera de esta noche sirve si lleno sirve si lleno soy soltera ¡ah! hago lo que quiero recuerdos y borrables para ti bueno chiri donde está la gente maravillosa acobamba guanza acobamba la gente cervecera chelera un saludo cordial para mi parchadito y para los enamorados ¿dónde está mi parchadito? sirve el dieno sirve el dieno sirve el dieno sirve el dieno hay mujeres solteras ¿sí o no? soy soltera soy soltera y donde está la mancha más alegre arriba 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 échale vamos a acobamba muévate pa' aquí muévate pa' allá muévate pa' aquí muévate pa' allá vamos 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 ahora mañana mañana me voy a ir pasado mañana me voy a ir con esa con esa te quedarás con esa ya te quedarás mañana 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 me voy a ir pasado mañana me voy a ir con esa con esa te quedarás con ese te quedarás con esa tramposa te quedarás síguelo síguelo de iris síguelo 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 chau fin eso vamos vamos chicas regalos simborrables para la familia gloria para la familia galarza vamos ahí que bonito bueno chiring bueno chiring lo de mi amor se hizo pedazos pedazos y ahora sí viene esta canción nos vemos chicas riberos simborrañas hey 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 arriba mi parcharito arriba coanda toda la vida me dices no y no y no y no todas las noches me dices no y no y no y no después me dices HMI 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 mi amor mi amor mi amor toda la vida me dices no y no y no y no todas las noches me dices no y no y no y no después me dices HMI 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 mi amor entonces cholito no digas no 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 porque tus besos me gustan sí 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 porque será porque será porque será mi amor porque serás así mi amor entonces cholito no digas no 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 porque tus besos me gustan sí 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 porque será porque será porque será mi amor por qué será por qué será mi amor mi amor mi amor entonces cholito no digas no 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 porque tus besos me gustan sí 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 porque será porque será porque será mi amor porque serás así Y ahora ahora levatelo no 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 Día y noche Cholito, Checo, Che, Checo, Che, Checo, Che, Checo, Che, Checo, Che, Checo, Cholito, Checo, Che, Checo, Che, Checo, Che, Checo, Día y Noche Cholito. Arriba, bueno, Chiri también, levantando las manitas, levantando los giros, arriba, reguelos y borrables. Mueve, chiquita, mueve, ah, mueve, chiquita, mueve, 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 sacude, mami, sacude. Así se baila la coronguina, dando vueltas por el aire. Así se baila la coronguina, dando vueltas por el aire. Zapateadito nomás no, redobladito nomás no. Zapateadito nomás no, redobladito nomás no. Qué buena casaca te has puesto, qué buena camisa te has puesto. Qué buena casaca te has puesto, qué buena camisa te has puesto. ¡Reguelos! Seguro, seguro será con mi trabajo de anoche. Seguro, seguro será con la ganancia de anoche. ¡Qué bonito! Sírvete llena, sírvete llena. ¿Dónde estarás, amor? Regalos y borrables. ¡Puede, chiquita! Uy, ay, 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 qué bonita casaca te has comprado con mi trabajo de anoche, ¿no? Primero, sírvete. Primero, sí, borrables. ¡Arriba, cubanos! Qué buen zapato tú tienes, qué buen celular tú tienes. ¡Sí! Qué buen zapato tú tienes, qué buen celular tú tienes. Seguro, seguro será con mi trabajo de anoche. Seguro, seguro será con la ganancia de anoche. ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, bailando, bailando, chupando! Ya no llores, ya no eres tía, borrita para ti. ¡Rivera, sí, borrables! ¡Soy soltera! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, chale, vamos! Soy soltera, hago lo que quiero, soy soltera, hago lo que quiero. Sábado y domingo me voy de paseo, sábado y domingo me voy a la fiesta. Sábado y domingo me voy de paseo, sábado y domingo me voy a la fiesta. Sábado y domingo me voy de paseo, sábado y domingo me voy a la fiesta. ¡Quiero verte, amor! ¡Ros! ¡Cos, to, 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 to! ¡La, la, la! ¡Abajito! ¡Qué bonito! ¡Así! 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 ¡Bueno chiquito! ¡Y mi amor se hizo pedazos! ¡Esa cervecita! ¡Vamos! Para la familia Vélez, la familia Vicharra Ahí estamos con la gente hermosa de Acoamba Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Échale, ¿para qué trabajas? Mañana, ¿qué? ¿Te vas al más allá? ¿Qué te vas a llevar? Nada, nada Ni tu plata, ni tu carro, ni tu oro, nada te vas a llevar roto Se va a quedar con esa, con él, para eso trabajas Por eso en esta vida, disfruta la vida, vive la vida, no dejes que la vida te goce a ti Amigos míos, Renesito, buenas noches Pero sí, Renesito, yo quiero preguntar a la gente de la parte posterior, ¿por qué tan tristes? Un pasito más adelante, ahí vienen los regalos también Porque hoy tenemos que compartir la música de hoy siempre con esperanza, Renesito De verdad, estamos contigo para poder deleitar las mejores canciones de hoy siempre ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Hay mujeres solteras, sí o no? Ya, quiero ver un pasito más adelante Hay varones pilas, hay mujeres que brindan con su plata, ¿sí o no? Ya, quiero... Todas las mujeres trabajadoras Quiero verle un pasito más adelante ¿Por qué tan, tan, tan lejos, por favor? Oye, quiero curiar, quiero compartir contigo Porque hoy llegó Esperancita Herrera Para bailar con todos ustedes Pero, a ver, ¿dónde está la mancha más alegre? Para todos los guadineros, ¿dónde está San Juan de Iris? Un poquito más adelante, a ver, por favor Familia Doria, que se hace presente ¿Hay mujeres solteras, sí o no? Claro, solteritas sin compromisos Como yo Oye, quiero curiar Un pasito más adelante, por favor No me tengan miedo Soy soltero igual que ustedes Un pasito más adelante, por favor Los que son casados, Renesita Los que son casados, el esposo se queda en la casa No me tengan miedo, por favor Y la mujer es a chilearra Porque hoy día estamos con Esperancita Herrera Un estilo diferente, ¿sí o no? ¿Dónde está la mancha más alegre? Arrío estamos ¿Dónde está la mancha más alegre de la noche? Ay, 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 chicas Arriba las chicas cerveceras Levantando las manitos, levantando los bracitos Arriba Amigo, vale, Moisés Vamos, chicas Recuerdos y borrales Para tu nuevo compromiso también Oye Una paloma sombrío, una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como, ¿quién dice? Adiósito gualinero ¿Y cómo le cantan las mujeres? No comprendo No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas cejando Y ahora no me vas cejando Recuerdos y borrales para ti Sírvete lleno, sírvete lleno Soy soltera, bailo como quiero Tomo como quiero Y hasta cuando quiero Una paloma sombrío, una rama Abre su pico para cantarles La rama tiembla como, ¿quién dice? A Diosito gualinero ¿Y cómo le cantan las mujeres? No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas cejando Llorando me vas cejando No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas cejando Llorando me vas cejando ¿Dónde está Betty, corazón? Levantando la bracita, arriba ¿Ahora qué dirás? ¿Quién hablarás? A los años ¿Y dónde está la macha cervecera? Así es, vamos Arriba, arriba No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas cejando Llorando me vas cejando No comprendo ni podré olvidarte Porque son recuerdos de mi vida Agüita porque te vas cejando Llorando me vas cejando Llorando también Levantando la manito Arriba Arriba las mujeres Bailando Tomando Tomando Riveros y Morales Oye, tomemos y cantemos Maravillas de la Guadalina Esperacita Herrera Échale, vamos Échale, vamos Chicas Goza la vida Vive la vida Sigue la vida Échale, para que se quiere la vida Vamos ¿Dónde está la familia Vélez? La familia Vélez Con cariño Ahora ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha comentado? Que un otagüino no canta Guadalina Si supieras todo lo que siento Al mirar tus aguas en paja blanco Álex Vélez, corazón ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha comentado? Que un otagüino no canta Guadalina Si supieras todo lo que siento Al mirar tus aguas en paja Que alegría lloraría Álex Vélez, corazón Como quisiera llevar tus aguitas Tus aguitas cristalinas Al verlo llegar Otro cocha Que alegría lloraría Levantando a los nacidos Álex Vélez Y Enferi Vélez Recordarles volver a vivir también Recuerdos y morales Arriba Cubanda Vamos a Cabamba Espejito del cielo Levantando las manitos Levantando los nacidos Arriba 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 los varones Y enferi Vélez Yo estoy bien ahora ¡Emerasito Herrera! ¡Ey! 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 Como quisiera cambiar el hilo de mi destino Me quedaría junto a ti cantando esta gualina Pero el destino cruel va jugando con mi vida A llevarme muy lejos de mi pueblo y mi gualina Como quisiera cambiar el hilo de mi destino Me quedaría junto a ti cantando esta gualina Pero el destino cruel va jugando con mi vida A llevarme muy lejos de mi pueblo y mi gualina De la distancia te recuerdo con tristeza En mi corazón siempre te llevo presente Quisiera volver pero todo es imposible Pero eso si nunca pierdo la esperanza De la distancia te recuerdo con tristeza En mi corazón siempre te llevo presente Quisiera volver pero todo es imposible Pero eso si nunca pierdo la esperanza Arriba Buenos Aires, levantando la mano Buenos Aires, Buenos Aires, corazón Buenos Aires, arriba la manito levantando la bracita Soy soltero, bailo como quiero Vive la vida, goza la vida Riveros y Morales Por el mundo te busqué y jamás pude encontrarte En las noches de soñar y tampoco pude hallarte Un consuelo encontré el saber que hay en mi vida Algún día volveré a mi tierra prometida Por el mundo te busqué y jamás pude encontrarte Por el mundo te busqué y jamás pude encontrarte En las noches de soñar y tampoco pude hallarte Un consuelo encontré el saber que hay en mi vida Algún día volveré a mi tierra prometida Riveros y Morales ¿Cómo podría olvidar de tus encantos? ¿Cómo podría borrarte de mi memoria? Si yo he nacido rodeado de tus encantos De la gualina, las estrellas y la luna ¿Cómo podría borrarte de mi memoria? Si yo he nacido rodeado de tus encantos De la gualina, las estrellas y la luna ¿Y cómo te dicen? Levantando la palito, bailando, bailando Mueve tu cintura, mueve Mueve tu cintura, mueve, mueve, mueve El negocio Solo tú sabes, corazón Recuerdos imporrables La gente maravillosa ya comanda La florocita que te di, dice que se ha marchitado El amor que te prende, también ya lo has olvidado Tarde pude comprender que tu amor fue pasajero No supiste desvalorar No supiste desvalorar el amor puro y sincero He bajado la palito He bajado la palito Estas promesas que me hiciste en champería Que fueron como van pasando aquellas aguas En tu ruedas así y a veces cristalinas En tu ruedas así y a veces cristalinas Así fue tu amor, cual ni era orgullosa ¡Eso! Estas promesas que me hiciste en champería Se fueron como van pasando aquellas aguas En tu ruedas así y a veces cristalinas Así fue tu amor, cual ni era pretenciosa Así fue mi amor, mi amor Levantando la manito, Alex Para mi comadre, Alex La persona más humilde del Perú Le damos 150 años de garantía para ti, corazón Échale vamos, que no dirás Arriba los chicos gualineros ¿Cómo estamos? Estamos alegres y contentos Celebrando esta fiesta patronal En homenaje a nuestra virgencita del Carmen Un saludo cordial también para el nuevo mayordomo Marquitos Mandujano y Nancycita Bicharra como siempre Yo sé que ellos pues el próximo año Van a ser como dice En este mismo lugar Y gracias también a sus devotos Gracias también a toda su familia Que ya desde estos instantes Están comprometiéndose siquiera con un granito de arena Estaremos nuevamente el próximo año En este mismo lugar Celebrando la fiesta patronal de nuestra virgencita del Carmen Gracias a Alex ¿Dónde está Alex? ¿Por dónde anda Alex? Brilla por su ausencia ¿Dónde está? Uy, ay, ay, ay Tu cariño papá Agüita El que canta y el que toca Se le seca la garganta Canta y canta la gualina ¿Dónde está mi devoto? ¿Dónde está la familia? Feliz Esperancita Herrera Yo que será breve Narra ¿Quién domina la fiesta? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién baila más? ¿Y quién canta más? ¿Los hombres o las mujeres? Que las mujeres están ¿Dónde están los varones? Los machazos Así como yo De verdad ¿Dónde está mi parchadito? A ver, ¿dónde está mi parchadito? Que el día de hoy está de cumpleaños Dios mío Para Giovannita Carlos también ¿Dónde está Giovannita Carlos? Solita te tomas tu cerveza Uy, ay, ay Así es Así es la vida ¿Dónde estará también Cecilia Alejos? Para Jesús Vichera ¿Dónde está Jesús Vichera también? Claro Está alegrando ahí esta noche Con su chelita ¿Para qué se quiere la vida? No se dice nada Y no se dice nada Canta gualina Canta gualina Pero ¿Qué dice tu cariño? Giovannita Carlos Giovannita Carlos También Y su esposo también Para todos ellos Para sus hijos también Para sus queridos padres también Para todos ellos Para Cecilia Alejos De verdad Desde Ancash Mi compadre Chuchiruquito La persona más humilde Un hombre Ilustre Que trabaja siempre En Chosiga Real Chosiga Ustedes lo conocen La persona más humilde Chosiga Canta gualina Las hermosas hermosas En primicias 2017 Y también Las gualinas de ayer Hoy y siempre Y hoy nos vamos entonces Con esta gualina Marquitos Mandujano Tú mismo eres papá Así es Arrancando Vamos papá Para la familia ¡Papá ya! ¡Uy! ¡Ey! ¡Vamos Mariquitos! ¡Echele vamos! ¡Arriba Cobamba! ¡Cierre mi Mariquito Mandujano! ¡Arrancando a Simo Rares! Cielito azulino De altas cordilleras Rodeaditos de estrellas y luceros Y así lo mismo Me acabo bambinita Rodeaditos de hermosos pajonales ¡Giovanna Carlos! Cielito azulino De altas cordilleras Rodeaditos de estrellas y luceros Y así lo mismo Me acabo bambinita Rodeaditos de hermosos pajonales ¡Arriba los simbordables! Guamanritita Y escorzonera Y huira huira Y hervitas del campo Y eres veneno ¡Arriba Cachahuacra! Guamanritita Y escorzonera Y huira huira Y hervitas del campo Y eres remedio Jura mis males Si eres veneno Quítame la vida La gente maravilla De la gente maravillosa Y Cachahuacra Le van dando un abrazito Cachahuacra Y... 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 De las altas cumbres, cerros nevaditos, eres plateadita, eres dolorosa, curas nuestros males, alivias dolores, aguas cristalinas que vienes brillando. De las altas cumbres, cerros nevaditos, eres plateadita, eres dolorosa, curas nuestros males, alivias dolores, recuerdos. Por eso canto con sentimiento a mi hermoso pueblito de Acobamba, tomando mi agüita de coñipa, me olvido todo hasta de mis penas. Por eso canto con sentimiento a mi hermoso pueblo de Acobamba, tomando mi agüita de coñipa, me olvido todo hasta de mis penas. Por eso canto con sentimiento a mi hermoso pueblo. Pueblito de Acobamba, tomando mi agüita de coñipa, me olvido todo hasta de mis penas. Ahora te dicen. Por eso canto con sentimiento a mi hermoso pueblito de Acobamba, tomando mi agüita de coñipa, me olvido todo hasta de mis penas. Buen dinero de corazón, levantando las manos, levantando los bracitos, de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá. Levantando los bracitos, arriba, arriba. Veracita Herrera, Maravilla, Maravilla, de la bailina, corazón. Sigue la vida, goza la vida, chicas, porque duermes, ¿qué te falta? Amor, cariño, chela, ¿qué te falta? ¿Trabajas o no trabajas? Si hay un soltero, rebrace tu corazón también, levantando la nacida, arriba. Arriba Buenos Aires. Arriba Buenos Aires. Arriba Buenos Aires. A Chahuacra. Para mi tía Bocha, ¿dónde está mi tía Bocha, corazón? ¿Dónde está mi tía Lulo? Tú eres el culpable para andar llorando, cantando Gualina. ¡Giovanita Carlos! Ay, Dios mío, te llevaste a mi padre Gualinero. ¡Cantemos todos! Tú eres el culpable para andar llorando, cantando Gualina. ¡Giovanita Carlos! Ay, Dios mío, me quitaste a mi padre Gualinero. ¡Giovanita Carlos! Lloraría muy triste, sufriría por siempre. Por siempre hay destino, te llevaste lo que más quería. Para su esposo también. Lloraría muy triste, sufriría por siempre. Ay, destino, me quitaste lo que más quería. ¿Dónde está mi tía, corazón? Levantando las nacidas. Arriba Alex. Álex, Álex. Échale. Ya no llores, Álex. La familia de Álex. Recuerdos y Morales. Ahora, ahora. Flores y canciones para ti con cariño en este día. Así. Hoy te canto esta abuelina con los llantos en mis ojos. ¡Chévere, chévere! Flores y canciones para ti con cariño en este día. ¡Chévere, chévere, mandando! Hoy te canto esta abuelina con los llantos en mis ojos. Solo para ti, solo para ti. Solo para ti. Lloraría muy triste, sufriría por siempre. Ay, destino, me quitaste lo que más quería. Bueno, mi compadre Alex. ¡Lloraría muy triste, sufriría por siempre. Ay, destino, me quitaste lo que más quería. ¡Regueros y Morales! ¡Baila, que bala! ¡Chévere, chévere! ¡Baila, que bala! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere! Pasito, pasito, suave, suavecito. Paso, paso, suave, suavecito. ¡Eso, vamos, chicas! ¡Arriba, arriba la cervecita! ¡Arriba la cristal! ¡Canta tu igualdina! ¡Olvida tus penas! ¡Vive la vida, goza la vida! ¡Ahora! Cuando necesito sus consejos de mi padre en este día. ¡Arriba, que se muestra! En mi sueño a mí me dice, hija mía, ya no llores. ¡Le va a tocarle, panito! Cuando necesito sus consejos de mi padre en este día. ¡A ver! En mi sueño a mí me dice, hija mía, ya no llores. ¡Todo para ti, chévere! Y lloraría muy triste, sufriría por siempre. ¡Ay, destino! ¡Me quitaste lo que más quería! ¡Arriba los imorrales! ¡Levanta tu repartito, levanta tu repartito! ¡Arriba, arriba! ¡Soy soltero, bailo como quiero, bailo como puedo! ¡Y bailo sin borrarles también! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bailando, bailando! ¡Arriba San Juan de Iris! ¡La gente maravillosa en Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Arriba, que se aguacra también! ¡Mira que el caballo arriba, mira que ella está formando, esa negra es gualinera, la esperanza de un irisino. ¡Mira, rey, ey, ey, ey! ¡Mira que el caballo arriba, mira que ella está formando, esa negra es gualinera, la esperanza de un irisino. ¡Ya, Sergalis! 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 ¡Arriba San Juan de Buenos Aires! ¡Cuando un irisino canta su gualina con alegría! ¡Arriba Caraboba también! ¡En un amanecer del día, entre el cielo claro y la luna! ¡Donde mi puñita silbaba, juntito al agua que brotaba! ¡Arriba Buenos Aires! En un amanecer del día, entre el cielo claro y la luna, donde mi cuñita silbaba juntito al agua que brotaba. ¡Ahora, ahora! ¡Ey, ey, ey! Soy soltera, bailo como quiero. Para la familia Doria, para la familia Galarza, San Juan de Iris, arriba Chaupines. ¡Échale, vamos! ¡Ahora, pero sí! ¡Ey, ey, ey! Bailando, bailando, suavecito, pasito, pasito, suave, suavecito. ¡Ey, ey, ey! ¡Echale, chicas, gualineras, cheleras, como tu estrellita, la Aragüina! Mañana que te mueres, ¿qué te vas a llevar? Nada te vas a llevar. Lo que cheliaste, lo que bailaste, lo que cantaste, eso te vas a llevar, ¿sí o no, Renecito? Pero yo sé que sí se va a llevar algo. El recuerdo pasa en la historia también, ¿sí o no? ¿Dónde está mi devoto, Alex? Por ahí anda. ¿Qué estará buscando? ¿Dónde estarás, amor? ¿Por qué no vienes? ¡Sombra, sombra! ¿Qué estará buscando, Alex? ¿Alguna chica por ahí? Algo le pasa. Estamos entonces hoy para compartir la alegría. Esperancita Herrera te da 150 años de garantía para ti, Alex. Un abrazo para ti y a toda tu familia. Porque hoy estamos para poder compartir un enlace más, un recuerdo a la historia. ¿Dónde está Parchadito? ¿Dónde está mi Parchadito? Feliz cumpleaños, la familia Vicharra Chucky Yankee, como siempre. Para todo, Acobamba, Nancy Cita, el nuevo mayordomo 2018. Así es la vida. La familia Doria por San Juan de Iris. Nos dice que nos tiene una nuevecita para el próximo año. Por primera vez seremos Chaupín. Así es, ¿no? ¿Cómo van sus amarillitos? ¿Qué colores son su pañuelo? Doria Lozano, pañuelo verde. Así es. Pañuelito verde. Algún día tendré tu recuerdo, mamá. Ya está. Ya, Chuchurruquito. ¡Chuchurruquito! ¡Chuchurruco! ¿Qué estás pensando en mi Chuchurruco? ¡Chuchurruco! ¿Dónde está la gente maravillosa de Buenos Aires? Moisés, gracias. Hasta nuevo compromiso también. Un abrazo. Yo quisiera también ser como usted, de verdad, pero ya me llegarán, mi amor. Ok, estamos contigo para poder agradecer a todas las amistades que hoy día acompañan a nuestro devoto Alexus Vílics. De verdad, estamos contigo, Esperancita Herrera, la persona más humilde del Perú. Esperancita Herrera, corazón, ella te va a cantar las mejores igualinas de hoy y siempre, de verdad. Sonriente. Bueno, nos dice también, Renécito, ¿qué tendrá la paloma? La paloma es... Entonces, vamos a complacerle la paloma. Alex, ¿por dónde estarás? Ah, te digo, vale, Alex, es verdad. Una paradita más y ya nos vamos. ¡Que se vaya, sí o no! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡A la misma tierra, a la misma! ¿Dónde nací, a mi Laraos, querido? ¡En Velocita Herrera, bailando, bailando! ¡Vamos a complacerle! ¡Miren cómo canta Esperanza Herrera! Una paloma sombra, una rama, abre su pico para cantarles. La rama tiembla como quien dice, adiosito guanileo. ¡Rigado, corazón! Una paloma sombra, una rama, abre su pico para cantarles. La rama tiembla como quien dice, adiosito guanileo. ¡Para, amigo, vale, ¿cómo eres? No comprendo ni podré olvidarte, porque son recuerdos de mi vida. Agüita, porque te vas secando, llorando me vas dejando. ¡La familia Vex! No comprendo ni podré olvidarte, porque son recuerdos de mi vida. Agüita, porque te vas secando, llorando me vas dejando. Para mi amigazo Alex Vélez, levantando los bracitos, arriba, 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 soy cervecero, tomo copoquero, cervezas, arriba, solteros, arriba, las mujeres, arriba, Alex Vélez. Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantarles. La rama tiembla como quien dice, adiosito guanileo. ¡Rigado, corazón! No comprendo ni podré olvidarte, porque son recuerdos de mi vida. Agüita, porque te vas secando, llorando me vas dejando. ¡Llorando me dejarás! No comprendo ni podré olvidarte, porque son recuerdos de mi vida. Agüita, porque te vas secando, llorando me vas dejando. ¡Echale! Levantando las manitas, levantando los bracitos, arriba, 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 arriba. Arriba, cubanda, aguanta, garamboma. Samero de casa también para ti, corazón. No comprendo ni podré olvidarte, porque son recuerdos de mi vida. Agüita porque te vas secando Y ahora no me vas dejando ¡Eso! ¿Dónde está? ¡San Pedro de Casta! ¡San Pedro! ¡Echale, échale, vamos! Para mi compadre, ¿cómo verás? Arriba, luego al seguido, corazón Para mi compadre, marchado también ¡Ahora, ahora! Yo le pregunto a Tomacash ¿Por qué sus aguas van secando? ¡Ah, sí! Y Tomacash me responde Si no hay lluvia, ya no hay agüita ¡Ahora, mi corazón! Yo le pregunto a Tomacash ¿Por qué sus aguas van secando? Y Tomacash que me responde Si no hay lluvia, ya no hay agüita ¡Y cómo le cantan las mujeres! Tú te alejaste de mi lado Para ser libre como el agua Y las acciones que me has brindado Fueron borrando mis pasiones ¡San Pedro, échale, échale! ¡San Pedro, échale, 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 échale! ¡Peregrino que voy en busca del destino! ¡Arriba, sí, parrabe! ¡La vida fue dura conmigo De separarme de mi madre ¡Churupitos! ¡Soy como el ángel peregrino que voy en busca del destino! ¡Arriba, Buenos Aires! ¡Tu fiel consuelo se acabaron, sepultaron mis ilusiones! ¡Como el agua se van secando, las florositas van decaendo ¡Regalos imorrables! ¡Su fiel consuelo se acabaron, sepultaron mis ilusiones! ¡Como el agua se van secando, las florositas van decaendo! ¡Los manitos, venganos! ¡Recuerdos, recuerdos que nos ha grabado para la historia! ¡Levantando las manitos, levantando las bracitas! ¡Alex, Alex! ¡Soy soltero, hago lo que quiero! ¡Soy soltero, lo hago lo que quiero! ¡Brindo como quiero! ¡Levantando los bracitos, levantando las manitas! ¡Arriba! ¡Hey, hey, bailando! ¡La vida fue dura conmigo, de separarme de mi madre! ¡Así! Soy como el ángel peregrino, que voy en busca del destino ¡Viviré! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chupote! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Los andes de Altas Cordilleras! ¡Ay! ¡Ahí está ubicado mi linda Cobamba! ¡Ah, sí! Con aromas de verde y cerbitas fraganciosas Cuando llega solo, solito, yo me encuentro ¡Chujuro, quito corazón! En los andes de altas cordilleras Entre los nevados de aquellos cerros ¡Ah, sí! Ahí está mi hermoso pueblo de Cobamba Con aromas de verdes y cerbitas fraganciosas ¡Sanales! ¿Qué sería de mi vida si algún día te secaras? ¡Ay, agüita milagrosa! Puse alcito de mi golpa ¡Te lo charlaré! ¡Qué sería de mi vida si algún día te secaras! ¡Ay, agüita milagrosa! Puse alcito de mi golpa ¡Qué bonito bailas, mi amor! ¡Pasito, pasito! ¡Qué veré, qué veré! ¡Pasito, pasito! ¡Qué veré, qué veré! ¡Bailando, bailando! ¡Soy soltero! Con nostalgia me despido de mi Acobamba Si Dios quiere volveré el próximo año ¡Ay, virgencita del Carmen, patrón San Antonio! En mis noches yo te pido cuide a mi madre ¡Ay, virgencita del Carmen, patrón San Antonio! En mis noches yo te pido cuide a mi madre ¡Qué sería de mi vida si algún día te secaras! ¡Ay, agüita milagrosa! ¡Ay, agüita milagrosa! ¡Uque alcito de mi golpa! ¡Qué sería de mi vida si algún día te secaras! ¡Ay, agüita milagrosa! ¡Uque alcito de mi golpa! ¡Gracias! ¡Arriba, mujerma! ¡Gracias, gracias! ¡Que sus charmas y esposas! ¡Buenas gracias, vicharra! ¡Nasi vicharra! ¡Margo Matucrano! ¡Y dónde está la macho más alegre! ¡Dónde! ¡Qué sería de mi vida si algún día te secaras! ¡Ay, agüita milagrosa! ¡Puque alcito de mi golpa! ¡Gracias, chicas! ¡Qué sería de mi vida si algún día te secaras! ¡Ay, agüita milagrosa! ¡Uque alcito de mi golpa! ¡Gracias, chicas! ¡Ahora! ¡Nasi vicharra! ¡Margo Matucrano! ¡Ahora, ahora! ¡Soy soltero! ¡Bailo como quiero! ¡La familia Betty! ¡A cubamba! ¡Estamos con sonido Betty! ¡Sonido hazaña! ¡Que no engaña! ¡Arriba, cubamba! ¡Que siguen los regalos! ¡Arriba, Jesús Armas! ¡Dónde está Jesús Armas! ¡Que no lo veo! ¡Uy! ¡Y ahí! ¡Purito, acabando! ¡Estamos con primicias 2017! ¡Lógico! pido mi disculpa verdaderamente son nuestras primicias que estamos brindándoles a todo este hermoso pueblo maravilloso y también dando agradecer también a solíos hazaña de verdad un abrazo a ellos también por la por el equipo de sonido también muy bien entonces estamos contigo también compadre jesús armas y sus citar más la persona más humilde del perú también y sus citarma y embosa para félix micharra nancy micharra y marquito mandujano ellos son mayordomos 2018 de verdad estamos contigo en veracita herrera maravillas de la balinas ahora para poder compartir un enlace más de verdad estamos contigo para mi compadre álex velez también para la familia velez de verdad un abrazo por la confianza de verdad un apretón de paro recuerdos y morales en veracita herrera te cantan las gualinas cuando llega el corazón si uno bueno este yo quiero despedirme pero quiero que nos dicen a ver nuestros amistades un buenito y nos vamos con nuestra ranza ya con nuestras tradiciones y costumbres respeto guardan respeto chicas vamos entonces con nuestras canciones y viene las herranzas porque también difundimos primero lo nuestro después el resto así es donde está la gente maravillosa maravillosa mayordomo 2018 nancy bicharra soto también tiene las palabras de la cita herrera tiene las palabras de la imitar y y allá muy bien entonces sigamos adelante dijo varias y garcía después de años vamos a complacer a nuestro público maravilloso al final de la ruina es así estricta la ruina siempre trabajando como si garcía así garcía vamos a contratar a este hermoso público en general así es a nombre de este público 4 público que se acercaron y la nueva mayordomo vamos a cantar entonces nuestras canciones y nos vamos con los rodeos porque lloras porque te enamoras porque lloras chicas una masa ahora ahora levantando arriba las manos arriba las manos arriba las manos toda colegita ahora para ti para los chiles regaros y barrales solo tú sabes ahora me da miedo quererte tengo miedo aceptarte pienso que jugarías nuevamente conmigo sigamos adelante me da miedo quererte tengo miedo aceptarte pienso que jugarías nuevamente conmigo y solo tú sabes corazón a mi me has engañado a mi me has reaccionado que sufrí nuevamente eso yo no quisiera eso yo no quisiera a mi me has engañado a mi me has reaccionado que sufrí nuevamente eso yo no quisiera ya no soy una niña no soy adolescente no puedes engañarme con palabras bonitas eso nunca ya no soy una niña no soy adolescente no soy adolescente no puedes engañarme con palabras bonitas quiero vivir solita quiero vivir mi vida me da miedo quererte no quiero llorar otra vez así quiero vivir solita quiero vivir mi vida me da miedo quererte no quiero llorar otra vez y sigo adelante hey levantando el repelito levantando el repelito levantando el bracito hey, hey, hey bailando, bailando y doce 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 eso vamos chicas arriba los cheleros que domina las noches los sobres son las mujeres las mujeres las mujeres levantando el repelito ahora saucecito verde verdes son tus hojas préstame tu rama para yo sombrearme recuerdos sin más recuerdos saucecito verde verdes son tus hojas préstame tu rama para yo sombrearme para yo tenerte yo ya estoy cansada vengo desde lejos quiero descansar pues conversar contigo solo tú sabes solo tú sabes solo tú sabes yo ya estoy cansada vengo desde lejos quiero descansar pues conversar contigo y ahora por encima por encima los chiles saucecito verde escúchame un momento quiero yo contarte lo que me sucede la familia pincharra saucecito verde escúchame un momento quiero yo contarte lo que me sucede regalos y borrales ahora por favor te pido no lo cuentes a nadie guarda mi secreto yo en ti confío Johanita Carlos y esposo cariño por favor te pido guarda mi secreto no lo cuentes a nadie la vida que pasó regalos y borrales regalos y borrales soy soltero bueno como quiero pasito pasito que veré que veré que veré que veré sigue la vida vamos que veré que veré que Juanita que Juanito ahora que Juanita Carlos no quiero no puedo decirte si mi amor porque es imposible mira mis brazos como quieren abrazarte pero yo no puedo Johanita Carlos y su amor no quiero no puedo decirte si mi amor porque es imposible mira mis brazos como quieren abrazarte pero yo no puedo regalos y borrales jamás lloré por un querer ahora lloro yo por ti mi amor siento una pena en el corazón porque no puedo darte un beso ahora 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 hey no hay cual paloma prisionera en mi caula vivo sin cariño quisiera ser libre como la mariposa volar por los aires sonido se extraña no hay cual paloma prisionera en mi caula vivo sin cariño quisiera ser libre como la mariposa volar por los aires viva tanto quisiera tener mis alas para volar junto a tu lado juntar nuestros corazones y ser felices eternamente la mariposa quisiera tener mis alas para volar junto a tu lado juntar nuestros corazones ser felices eternamente rebelos y morrables ay levantando la mano levantando los bracitos arriba, arriba, arriba soy soltero bailo como quiero hey, hey, hey de aquí para allá de aquí para allá mueve chiquito, mueve ah mueve chiquito, mueve mueve chiquito, mueve mueve chiquito, mueve abajito, abajito, abajito abajito, abajito que bonito que no dirás, que no gozarás arriba los chicos cheleros jovanita carlos en el estilo de tu estrellita la arauina y su amor de toda la vida jovanita carlos así es así es vamos chicas reguelos sinceros de mi tarde la familia romance hey, hey que bonito como olvidarme de aquella noche cuando me robaste su lindo beso fue mi primer beso de niña adolescente no sabía nada ni como era el amor desde ese día viví emocionada que bonito bailando pasarán los días pasarán los años pasarán los meses el tiempo felices la juan feliz corazón un día domingo recibí tu carta donde me decías adiós mi dulce amor porque te casabas con ella que no era yo eso ahora levantando la panela arriba bailando sírvete lleno sírvete lleno sírvete lleno sírvete lleno sírvete lleno sírvete lleno y si no para qué sirve ¿dónde estarás amor? ¿por qué no vienes? sácame la vuelta pero no me dejes dejé mi casa dejé mi casa dejé mi hogar a mi juventud lo abandonando por el amor de aquel hombre míralo como me ha pagado me abandonó pues con mis hijos ahora soy madre soltera madrecita trabajadora el cuerpo y el mayor me entregué muy jovencita me enamoré se le promete que eres lo siempre se le promete lo amo siempre señor divino guía mis pasos sobre mi paso por buen camino guanitas ¡Qué bonito! ¡Ay guanita! ¡Toma! 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 La vuelta la vuelta la vuelta la vuelta una vuertecita y otra vuertecita ¡Qué bonito! A co, guan vino como te quiero ay guanseñito Ay, buen sueñito eres mi vida, como quisiera yo ser tu dueña, como quisiera yo ser tu amor. ¡Así! A tu bandino, como te quiero, ay, buen sueñito eres mi vida, como quisiera yo ser tu dueña, como quisiera yo ser tu amor. ¡Giovanita Carlos! Quiero tenerte cerca a mi lado, quiero tenerte en mi corazón, quiero tenerte cerca a mi lado, quiero tenerte en mi corazón. ¡Vamos, sencillo, lejos! Si tú me quieres, feliz sería, si tú me amas, feliz sería, tenerte cerca a mi lado, tenerte cerca en mi corazón. ¡Se sigue lejos! Si tú me quieres, feliz sería, si tú me amas, feliz sería, tenerte cerca a mi lado, tenerte cerca en mi corazón. ¡Ahora! Quiero llorarte como a mi madre, quiero añorarte como a mi Dios, quiero añorarte como a mi Dios. ¡Se sigue lejos! ¡Se sigue lejos! ¡Se sigue lejos! ¡Se sigue lejos! ¡Toma que toma, 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 toma! ¡Se sigue lejos! ¡Se sigue lejos, carmesita! Voy llevando como recuerdo las caricias que tú me diste Cuando esté lejos de tu lado nunca te olvides de tu estrellita Cuando esté lejos de tu lado nunca te olvides de tu estrellita Recuerda siempre estos mis versos que yo les canto con todo el alma Recuerda siempre estos mis versos que yo les canto con todo el alma Ay, 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 que triste es mi vida Viver solita, sin padre, sin madre Ay, 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 que triste es mi vida Viver solita, sin ningún cariño Acaso por eso voy a llorar, acaso por eso voy a sufrir El matrimonio no quiere decir que a ti solito te debo querer Acaso por eso voy a llorar, acaso por eso voy a sufrir El compromiso no quiere decir que a ti solito te debo querer Búscale, búscale, búscale por abajito de la cintura Más abajito de la rodilla, más arriba está Búscale, búscale por abajito, búscale, búscale por arribita de la cintura Más abajito de la rodilla, más arriba está Mañana, mañana me voy a ir, pasada mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedarás, con esa choncha te quedarás Con esa tramposa Mañana, mañana me voy a ir, pasada mañana me voy a ir Con esa, con esa te quedarás, con esa idiota te quedarás Mira cómo bailar loco quieres, ay, mira cómo bailar loco quieres Soy soltero, bailo como quiero Échale, mamá La familia bicharra La familia bicharra Marquito Mantujano Amores desimparables Sírvete y no sirvete Sírvete y no sirvete ¡Everazina Herrera! ¡Gracias chicas! ¡Gracias! ¡Toma que toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, no sirvecina! ¡Qué bien me dijo la vecina! Muchacha sopla la candela Yo como muchacho obediente Me lo soplé al cocinero ¡Qué bien me dijo la patrona! Muchacha sopla la candela Yo como muchacho obediente Me lo soplé al cocinero ¡Aceitunas, aceitunas! ¡Qué bonito color negro tienes! Así soy yo, así soy yo Chiquitita, pero venenosa ¡Recuerdos! ¡Aceitunas, aceitunas! ¡Qué bonito color negro tienes! Así soy yo, así soy yo Chiquitita, chiquitita, pero venenosa ¡Gracias! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Gracias a nuestro devoto! ¡Pero nos vamos con los rodeos! ¡Nos vamos! ¡Hasta otra oportunidad! Puedo, para! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ven allá, ven allá! ¡Ven allá! ¡Your familia del Centro, sacándola de Sabia! ¡Para bien! Ay, mi prima llegó Yo te llegaría ¡Eso, vamos! San Antonio de Chacla La familia de Bicali La familia Mendoz, corazón Ya viene tu esposo también Ya viene tu esponcito Arriba Chacla, corazón Que el día 9 hemos estado en Chacla Gracias, San Antonio de Chacla Gracias también Vicasquil Camachay Gracias a todos los pueblos Gualineros que nos han recibido en este mes Que hemos participado Y ahora estamos en este hermoso Lugar, celebrando pues La fiesta de la Virgen del Carmen El 27 en Cachahuacra ¿Sí o no? El 22 Estamos en Complejo Libertad Bueno chicos, ya pues También es hora de retenernos Porque ya viene también la agrupación Esperanzita La gente quiere bailar Y quiere gozar Esperanzita Maravilla de La Hualina La persona más humilde Tanto público Esperanzita Herrera Esperanzita Herrera ¿Sí o no? Recuerdos imborrables Para mis amigos cerveceros también Ya viene Veranzita Herrera No se preocupen La Hualina continúa Chichiruquito también Una cuanta palabra Chichiruquito también Mira René Francia Un gran animador De Estrellita Nargüina Siempre compartimos escenarios Y la verdad Emocionante Renécito Cuando el público La gente nos quiere La gente no nos estima Y estamos por ellos Hoy en día Ya cumplió su hora de Estrellita Pero por ustedes Está aquí Estrellita Porque estamos esperando La llegada de Génesis Porque no podemos dejar A este público Que quiere Seguir festejando A la Santísima Virgen del Carmen Bye